Tomás Borges Martínez nació el 13 de agosto de 1930. Desde muy joven se incorporó a la lucha revolucionaria y antiimperialista, fundador junto a Carlos Fonseca del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue uno de los comandantes de la revolución que en julio de 1979 derrocó al somocismo e impulsó importantes cambios sociales en Nicaragua. Cayó preso por sus actividades revolucionarias y fue uno de los liberados por la toma del Palacio del Congreso Nacional el 22 de agosto de 1978. El 19 de julio de 1979 es derrotado el gobierno de Somoza por la Revolución Sandinista. Durante este período revolucionario, bajo la presidencia de Daniel Ortega, Tomás Borges mantendría el cargo de ministro del Interior. Fue vicesecretario del FSLN y parlamentario durante el período de 1990 a 2006. El 30 de abril del 2012 falleció Tomás Borges luego de varias semanas en terapia intensiva tras haber sido intervenido quirúrgicamente por afectación pulmonar. Borges falleció en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaño, donde permanecía internado desde el 6 de abril. Tomás es de los muertos que nunca mueren. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 y fue criado por su padre junto a los hijos de los trabajadores de la finca, comenzando a estudiar en una pequeña escuela local a la edad de cuatro años. En 1942 ingresa por decisión propia al Colegio Belén de La Habana, siendo el designado el mejor atleta de la escuela en 1944, año en el que se gradúa como bachiller en letras. El 26 de julio de 1953 lideró el ataque al cuartel Moncada, fracasó y estuvo preso casi dos años. En mayo de 1956 fue amnistiado y se refugió en México. En diciembre de 1956 desembarcó en Cuba con un grupo revolucionario, entre ellos su hermano Raúl Castro y el argentino Ernesto Che Guevara. E inició una lucha guerrillera que consiguió derrocar a Batista el primero de enero de 1959. Desde entonces Fidel Castro asumió diversos cargos como primer ministro de Cuba en 1959 a 1976 y presidente del Consejo del Estado y de Ministros en 1976 a 2008. En mayo de 1959 inició una reforma agraria que confiscó las grandes haciendas. A mediados de 1960 confiscó empresas estadounidenses. Esto provocó que Estados Unidos imponga el bloqueo económico y rompa relaciones con Cuba. Su avanzada edad y problemas de salud lo obligaron a renunciar el 19 de febrero del 2008 y quien estuvo a cargo fue su hermano Raúl Castro. Desde entonces escribió artículos, concedió entrevistas y mantuvo amistad con numerosas personalidades del mundo, hasta que falleció en La Habana el 25 de noviembre del 2016. Hasta la victoria siempre, comandante Fidel Castro.